¡Suscríbete al canal! Espero que no se oiga tan fuerte aquí Creo que al fin, al fin lo conseguí Estoy en la ruta de Zen Ok Esto me gusta, esto me gusta Bien, quinto día sí estoy en la ruta de Zen ¡Oh, qué bien! Ser una estrella O para ser una estrella Felicia, ¿estás despierta? Ya que estás viendo, debe de ser de casualidad Ya que no estarás trabajando esta tarde o así Usualmente lo hago, pero no voy Acuerdo que voy a terminar los preparativos para la reunión de mañana Y no he podido dormir Además, estaba viendo diferentes de Zen Maldito se debía haber dicho eso ¿Te gusta Zen, Jeje? O más o menos uno de sus DVDs Si tengo alguna oportunidad después de la fiesta, lo haré Si de verdad te gustan los musicales, te recomiendo que compres uno Es sorprendente ver Es sorprendente ver cuán absuerto se ponen los Cuán absuerto se vuelven en sus actuaciones Los gestos de cada personaje Incluso la de las miradas que tiene son similares Por supuesto que esta parece estar más apegado a que él vaya a ser más popular Y supongo que no sería lo mismo si él fuera Si él no fuera un actor tan fantástico Zen nació para ser así Me encantaría ver alguna de las actuaciones de Zen al día Sabía que él sería perfecto como mi hombre No entiendo por qué te molestas en decírmelo Una cosa de la que estoy segura es Que tú tienes mucha confianza en ti misma Él se volverá más famoso o más popular en el futuro Así que él no tendrá oportunidad para controlar su vida privada de ahora en adelante Y yo creo que un actor debe aparentar o parecer como alguien más secretivo en el público O hacia el público ¿No es mejor ser honesto? ¿O por qué estás interfiriendo en su vida privada? No ¿No es mejor ser honesto? Ay, ¿por qué? Bueno, ok Esto no es sobre la honestidad Es más bien Dado que aquel ya es una celebridad Va a tender a ser admirado No creo que el colocarse en la máscara sea una mala idea Si es que gana más popularidad Yo creo que será Será bueno para él y para tener más publicidad O publicistas para otros mirados Con su maravillosa apariencia y esos Y esos aparentenientes habilidades actorales Ay, que es peor Bueno, si su vida laboral es bien manejada Podría convertirse en una gran celebridad Espero que todo vaya bien para Zen La estoy apoyando 100% Me preocupa mucho más Zen Ah, no Creo que estás siendo Le estás volcando mucho O sea, estás importando mucho más Zen No, no quiero O sea, por ella Mejor así No quiero tanto ser enemista con ella Porque se, pues Es como triángulo amoroso Lo voy a decir Bueno, no es que en realidad esté enamorada ella de él Pero, ok Ah, sí Ha estado intentando fervientemente Ser un actor exitoso Así que si esos esfuerzos brillan tan bien Así que espero que esos esfuerzos también, también brillan Debo regresar a ver los, los, el resto de los bebés Fue lindo hablar contigo Quiero verlos también Diviértete Vamos a verlos juntos cuando tengamos oportunidad Buenas noches Felicia Y pues esto fue La famosísima plática con Jay Hay Siento que también me Me volveré amiga de ella Pero Chocaremos un poco en cuanto a En cuanto a fans Porque sé que va a estar celosa también Ah, bueno Esperemos a que el otro Chat se active pronto Y disculpen si en los videos pasados no os he escuchado mi voz Es más que nada porque Bueno No he tenido muy buenos días que digamos Y entre que vienen visitas O Mis audífonos están fallando Y cosas por el estilo Pues Sí se me dificulta un poco Ah, en fin Espero les haya gustado Y si tengo oportunidad durante el día De seguir grabando sus videos Lo voy a hacer Bueno, ok Entonces esperemos a que Siga El próximo chat El disco de Lady Gaga Ah, pues mire A ver Apague su cámara por favor Y la apague en esto Ay, usted es Lady Gaga Y ahí cambia el comportamiento Entra hasta la La jefa del manager Oiga, bienvenida Cómo la queremos Y toda la gente Puede hacerse cola Para Para tomarse un disco Pero Lo que sí ves es que Qué horror Sé Lady Gaga Porque no tiene un momento de descanso Cuando no está componiendo Está ensayando una coreografía Cuando no está en negociaciones Cuando no está Con los tratamientos Para el dolor O sea Ves que tiene un equipo Todo el tiempo a su alrededor Este Que la están O maquillando O arreglando O dándole notas O firmando contratos Es decir Y ella En un momento Dice Con este disco Vendí 10 millones de copias Y perdí a tal novio Con este Vendí 20 millones de copias Y perdí a tal novio Con este Vendí 30 millones de copias Y perdí a tal novio Al parecer No se puede tener éxito Y tener novio a la vez Muy Muy interesante Te cae muy bien Lady Gaga Acabé adonando yo a Lady Gaga Es muy chaparrita Muy chaparrita Bueno El título del Sí Bueno yo no sabía que era por su estatura La verdad El título del documental es 5 foot 2 5 pies 2 pulgadas ¿Y dónde se puede ver? En Netflix En Netflix Y reductive Reductive significa Something in a simple way Es decir Inclusive Simplón Simplón Sí Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Este ¿Quieren hacer una estatua De la perrita Frida? Ay sí Qué bonito Quieren hacer muchas cosas Pero mira Lucía Torres Muchas cosas Sí Lucía Torres De diseñadora Egresada de la UNAM Hizo unos libritos Para colorear Para los niños Que están en los albergues Con Frida Y los demás perritos Se llaman Los héroes De cuatro patas Y también Puedes descargar el PDF Por si tú quieres Imprimir Y ¿Por qué no? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A veces 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 Ya Hijo Si A veces A veces A veces ... ... ... El nombre es el nombre de Jame the Night. ¿qué hubo? ¿qué hubo de las chicas? tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. ¿Alguien? ¿Veó? Creo que la gente quiere decir que me, tal vez, tal vez, tal vez en la jender night ¿Cantan? ¿Veó? Si se quiere decir que me communicate con 24 horas, 24 horas por día en el 2 emагastro Pero, ya no hay una Comunidad. Así que así, yo, yo... Yo, 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 yo ¿Cómo? Yo, 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 yo... ¿Quéetá? ¿Qué? ¿Vale? ¿De dónde se conoces? ¿Cólo, yo, 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 ¿qué? ¿Ycómo es unSO? ¿Cómo? ¿Quién tiene que ser una hermosa? ¿Qué? Pero malo que se siente tan nervioso, no me preocupaba. Mi alma es diferente. Mi alma es lo que estaba pensando. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.